o la creosa me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal pitote lo enseño ya en este vídeo te enseñaré o te daré dos soluciones para cuando usan su galaxy a 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 70 a 80 no prende no enciende o tiene la pantalla negra también para cuando no carga tu samsung galaxy para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque estoy seguro de que esta solución te va a ayudar el primero que nada tengo que decirles que tienen que poner a cargar el teléfono celular lo suficiente como por ejemplo conectarles el cargador por una hora cuando hayan hecho esto así ustedes vean que el teléfono pareciera que no estuviera cargando háganlo ok al haber hecho esto de haber conectado dicho cargador pues lo sacamos los traemos y lo dejamos así normal entonces qué van a hacer van a presionar las teclas de volumen hacia arriba volumen hacia abajo y la tecla de encendido al mismo tiempo que lo van a presionar a la cuenta de 123 y el teléfono va a vibrar va a aparecer está la bienvenida de samsung galaxy en mi caso yo tengo el samsung a 20 s y luego quitan el dedo los dedos perdón y esperamos que nos aparezca un menú como el que estamos observando en estos instantes ok entonces ustedes lo que tienen que hacer es darle conectar un cargador por ejemplo media hora conectan y luego le dan al botón de apagado el cual va a seleccionar la opción que dice revoque system now y le dan allí y automáticamente su teléfono celular se va a reiniciar si en dado caso con esas teclas no te llega a servir ok porque muchas veces no abre ese menú pues yo los invito a presionar o sea tener el teléfono apagado por supuesto yo les invito a presionar las teclas de volumen hacia arriba y la tecla de apagar al mismo tiempo para que les aparezca ese menú porque muchas veces no funciona con las tres teclas presionarlas al mismo tiempo sino con la tecla de volumen hacia arriba y la tecla de encendido y de esa manera ya estarían encendiendo y quitando la pantalla negra en tu teléfono samsung galaxy